¿Cómo hacer dinero por internet constantemente? Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy estamos hablando de negocios en línea y qué es lo que hay que hacer para que sean rentables constantemente. Estamos viendo muchos modelos diferentes porque es algo que se tiene que aplicar en todos para que sea un negocio consistente. Aplica desde dropshipping, cualquier tienda que alguien tenga en Shopify, una tienda en línea para vender por medio de print on demand, diseños en camisas, en merchandising, en cualquier estilo de ropa, de mercadería en general, cursos en línea, marketing de afiliados, cualquier cosa que estemos vendiendo en internet necesita de este sistema para que sea funcional de manera consistente. Aquí siempre estoy hablando de negocios en línea, trading, inversiones, maneras de hacer dinero por internet. Entonces les recuerdo suscribirse al canal, dejarme likes, comentarios y dudas y todo eso abajo. Pero bueno, entremos al video de una vez para que vean cómo es que funciona esto. Digamos que esto es nuestro website. Aquí es lo que vendemos. Básicamente es nuestra página donde tenemos una tienda de Shopify, lo que estamos utilizando. Puede ser WordPress, puede ser WooCommerce, puede ser lo que sea que estemos utilizando para crear la página web. Eso es lo de menos, no es relevante. Pero tenemos nuestro website acá donde tenemos nuestro producto o servicio. Estamos vendiendo por medio de dropshipping, estamos vendiendo por medio de print on demand, camisas, o estamos ofreciendo una mentoría. El otro día estaba ayudando a un cliente que vende aires acondicionados. Los vende y los instala solamente aquí en Costa Rica. No lo hace de manera mundial. Pero básicamente ocupa traer tráfico. Entonces él necesitaba ayuda a traer tráfico. Ese es el tráfico. Son las personas que vienen a comprar a la página web. Estas personas las buscan, se buscan por medio de Facebook Ads, Google Ads. Se buscan por medio de tráfico orgánico. Por medio de tráfico orgánico es tráfico gratuito, que no se paga, a diferencia de Google Ads o Facebook Ads. Estas personas vienen a la página web y compran. O por medio de, como les digo, tráfico orgánico, como Facebook, Instagram, YouTube, simplemente dando contenido gratis, subiendo posts importantes que la gente les guste, dando valor gratis en YouTube, videos, posts en Facebook, en Instagram, historias, todo eso, eventualmente, si están enfocadas a un nicho, lo ven, les gusta, van a la página, eventualmente compran. Y este sistema es lo que muchas personas recomiendan para iniciar una tienda en línea. Empezar con Facebook Ads. Y eso no está mal. Claramente está bien, porque se adquiere un conocimiento enorme de lo que es Facebook Ads desde un inicio. Y es una herramienta fuertísima para hacer publicidad hoy en día. No gasten dinero, no gasten tiempo en ver cómo salen en la tele, en ver cómo salen en una valla publicitaria. No gasten tiempo en eso. No se compliquen la vida. A cambio, aquí sabemos exactamente quién le da clic, qué hizo nuestra página, cuánto le interesa y cómo llegarle nuevamente con Facebook Ads y Google Ads. Está bien. Entonces, estas personas están interesadas en lo que sea que sea este negocio, lo que está ofreciendo. Le sale un anuncio por medio de Facebook. Le sale un anuncio en Instagram. Le sale un anuncio en YouTube. ¡Ugh! ¿Qué griega más fea? YouTube. Y estas personas lo ven. Ven cualquiera de estas tres y dicen, me interesa. Van, le dan clic al ad que están viendo, al anuncio que ven y entonces deciden darle clic y ese clic los lleva entonces a esta página donde tenemos nuestro negocio. Pero, esa persona tal vez va a comprar una sola vez. Eso no es lo que queremos. Un negocio donde tenemos que gastar dinero para que nos compren una vez y siempre gastar dinero para que nos compren una vez no suena muy rentable. Suena bien para empezar a crecer el negocio. Suena bien para empezar a darse a conocer. Porque al inicio no tenemos quien nos conozca. Y si no queremos gastar mucho dinero en Facebook Ads y en Google Ads y todo eso, vamos a tener que hacerlo de manera orgánica. Dando contenido en YouTube, dando contenido en Instagram, dando contenido en Facebook, en blogs, grupos de Facebook. Todas esas opciones son para no gastar dinero. Toman trabajo y toman tiempo, pero se ahorran el dinero. Pero, si van a hacerlo con publicidad pagada, van a conseguir unas cuantas ventas. Entonces, esta persona tal vez le interesó tanto el producto o el servicio que se estaba ofreciendo acá y entonces lo compró. El problema es el siguiente. ¿Qué pasa ahora? Tenemos que seguir invirtiendo en esto para que cada vez lleguen personas nuevas y lleguen a nuestra página. Otra vez invertir para que lleguen y vayan a nuestra página. Eso no es lo que queremos. Queremos que vayan, inclusive aunque no compren, eventualmente sí compren, porque muchas personas van a comprar, solo que no están preparadas para eso. Entonces, déjenme y les explico por qué. Un fundamento principal de todo esto es el hecho que existe una audiencia caliente y una audiencia fría. Audiencia caliente es personas que ya saben lo que quieren, son personas que ya vieron el anuncio, personas que ya nos conocen a nosotros y somos la cara de la marca, conocen la empresa, conocen lo que ofrecemos, conocen el producto, conocen el servicio. Si este producto o servicio que estamos vendiendo, que es este nuestro negocio, nuestra página web, ya las personas lo han visto con anterioridad, tal vez no compraron, pero sí lo vieron, entonces ellos ya saben que existe y ya vinieron a la página una vez, solo falta que tomen su decisión. Muchas personas no toman la decisión al inicio, la toman después. Entonces, lo que queremos es que ahora que ya vieron esto y que tal vez no compraron, tal vez de unas 100 personas, aquí hay 100 personas y de cada 100 personas que hacen clic a nuestro anuncio en Facebook, vienen solo tal vez una o dos compren porque estamos llegándole a un mercado frío. Personas que no conocen la marca todavía, personas que no saben lo que estamos ofreciendo, que no han visto ni un video explicativo, no han visto nada de lo que se está ofreciendo. Entonces, estas personas no saben todavía si comprar o no. Solo una de 100 lo hará. Ahora, ¿qué hacemos con el resto de las 99 personas que sí vinieron, le dieron clic y después decidieron no comprar? Ese es el secreto. Lo que tenemos que hacer es calentar el mercado antes. Esto es mercado frío. La idea de hacer esto constante es la siguiente. Hay que convertir el mercado frío en mercado caliente antes de venderles algo. ¿Cómo convertimos el mercado frío en un mercado caliente? por medio de un proceso. Un proceso donde antes les damos algo gratis. Esta es la meta. Es el producto. Y ahora... Disculpen la letra. Es muy difícil escribir en esto. Pero, básicamente, queremos que estas personas que sabemos que les interesa lo que nosotros tenemos que ofrecer. Tienen que convertirse en un mercado caliente antes. ¿Y cómo hacemos eso? Muy simple. Primero, para que estas personas que van a ser nuestros clientes lleguen a esta meta, primero tienen que convertirse en un mercado caliente. Este es un mercado frío. Frío. Y queremos que se convierta en un mercado caliente. Entonces, básicamente, lo que hay que hacer es un paso en el medio que va a calentar esa audiencia. Y este paso del medio van a ser varias cosas. Pueden ser un e-book que informe acerca del producto o servicio. Puede ser video informativo. Pueden ser imágenes. Puede ser lo que sea de estos tres que contenga información de lo que está ofreciendo este negocio, este producto, este servicio. La idea de un producto o un servicio es que resuelva el problema de este cliente. Entonces, ¿cómo va a saber este cliente que realmente se le va a resolver el problema si antes no ha tenido algo de información previa? Entonces, esta es la información previa. El e-book, el video informativo, las imágenes que demuestren que realmente esto les va a solucionar ese problema. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ellos para obtener esta información que les va a resolver ese problema? Pues nada más tienen que poner su correo. Ellos ponen acá su e-mail y una vez que ponen el e-mail ellos van a recibir e-book, información, imágenes, algo que los convierte en un mercado caliente. Ya no son un mercado frío sino que se van convirtiendo ahora en un mercado caliente. Entonces, ellos son más probables de que estén interesados en comprar esta meta que era lo que queríamos que lográramos. Y ahora, básicamente, la publicidad que se hace pagada, la publicidad pagada que estamos gastando dinero en vez de solo dirigirla únicamente acá a la meta, llegan a la meta, un porcentaje comprará y el porcentaje que no compra mínimo obtiene algo gratis. Se puede dirigir tráfico a la meta directamente o a calentar ese mercado. Ambas funcionan. Si se envían la meta directamente que es al producto o al servicio en la página web, mínimo también ofrecerles lo gratuito para que obtengamos su email. Y una vez que tenemos su email, después podemos mandarles más correos diciéndoles básicamente que el producto y servicio aún sigue disponible que ofrece un montón de información, ofreciendo un montón de información más en un correo para que sepan que realmente su problema se les va a resolver con este producto y este servicio. Y esta cantidad de emails va a ser cada vez mayor, cada vez más grande, cada vez más personas. Entonces, no vamos a tener que siempre estar gastando dinero llegándole a gente nueva que no conoce lo que estamos ofreciendo, sino que cada vez podemos por medio de correos ofrecerles lo que ya tenemos. Los emails van a generar mayor cantidad de conversiones. Cada vez más personas aquí se convierten en un mercado caliente que están comprando y las ganancias de eso se puede reinvertir en más Facebook Ads, en convertir a personas de mercado frío nuevamente poco a poco en mercado caliente. Y este círculo es lo que hace que el negocio esté constantemente dando vueltas. Se gasta dinero, se invierte, por decirlo así, en mercado frío, convertirlo en caliente. Un proceso, durante el proceso se genera unas pocas ventas, pero se acumula cada vez más el mercado caliente y ese mercado caliente es el que genera la mayor cantidad de ventas y esa cantidad de ventas es enorme, se agarra un porcentaje y se reinvierte en el mercado frío y eso es lo que hace que sea constante. Yo he trabajado mucho en email marketing y he trabajado con empresas que realmente mandan correos de millones, millones, su base de datos es de millones de personas y cuando se envían estos correos estas empresas pueden generar hasta millones de dólares en un solo día solo mandando un correo. Vean la fuerza que tiene email marketing y es como de lo más aburrido para muchas personas pero es lo más fuerte que puede tener un negocio. Eso complementado con publicidad pagada y tráfico orgánico es lo que hace que el negocio siempre esté constantemente funcionando. En fin, eso sería amigos, espero que les sirva. Déjenme consultas sobre todo este tema, les dejo un ebook abajo por si desean más información sobre cómo crecer audiencia, generar tráfico de manera orgánica y pagada. Estoy ofreciendo también consultorías para los que estén interesados, eso sí, son campos limitados pero si alguien tiene un negocio y realmente quiere que les ayude también tengo ciertos cupos por tiempo limitado para los que estén interesados. Entonces, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.